Buenas gente hermosa, como están? Acá la VTuber con pene Y en este extracto tenemos un nuevo capítulo de Jojolands Buen amigos, perdónenme por el atraso de este video Este video se está dedicado para lo único dos personas que se leen el manga de Jojolands Yo, mi compadre Fordius, que me lo recuerda cuando estoy haciendo los live Y mi amigo Ronald me manda las traducciones Muchas gracias a esos valientes héroes Ya son todos ¿Acaso querías más? Gente, me acabo de ver el capítulo número 8 Y tengo muchas cosas interesantes Que comentarles sobre este capítulo, bastante interesante Que nos mostró Jojolands en el capítulo número 8 Voy a recapitular lo del capítulo anterior del manga Cuando Jojo y su grupo de amigos estaban escapando de los gatos Y todo lo que les dije que ya por fin se acabó la pelea de los gatos Y ya podemos descansar un rato Todo tranquilo ahí En este capítulo número 8 Tenemos unas cosas interesantes sobre la roca volcánica Esta roca, te lo vuelvo a decir, que parece, por lo que estamos leyendo Aunque no podemos sacar teorías de nada Pero parece que esta roca va a ser el eje central de Jojolands Esta roca tiene algo raro Y en este capítulo no se explica Por lo que pude entender yo Aquí alguien de los comentarios me puede explicar un poco bien Pero por lo que entendí yo Hicieron un experimento con un billete de 20 dólares La roca volcánica tiene algo que hace que una persona devuelva algo Yo no entiendo nada Si, es como difícil explicarlo Pero lo voy a explicar Lo que pasa es que por ejemplo cuando los chicos se robaron el diamante A cada rato se les caía el diamante No lo podían agarrar Así que intentaban agarrarlo del piso Pero se les caía, se les desaparecía Y había algo que le estaba interfiriendo a su Comienzo yo pensé que posiblemente era Rohan con el stand O eran los gatos Que efectivamente los gatos estaban ahí metiéndose media huapas por robarlos Pero era la roca volcánica la que les causaba esto Y esto lo digo porque Usagi hizo un experimento con un billete de 20 dólares Agarró el billete de 20 dólares, lo tiró al piso Y una persona random la agarró ¡Oh, 20 dólares! ¡Increíble! Y fue a comprar algo Pero Paco compró una weá Y se dio cuenta que el billete se lo tenía Paco De una weá rara Van a hacer otro experimento en una joyería ¡Ultramente lujosa! Y una joyería que nadie podría comprarlo Y pasó algo muy interesante Que ya los chicos querían ver si funciona con un reloj Y van y hacen lo mismo Pero algo raro pasa Ya, pues, querían ver si funciona el reloj Y el vendedor de la tienda Junto con unos guardias, obviamente Porque están en una joyería muy cara Lo empiezan a vigilar Y el vendedor, enojado, se entera Porque le pasa unos relojes Para que Dragona se pruebe Y desaparece uno de los relojes más caros de la joyería Ahí pasó algo Que todavía no sabemos qué pasó ahí Simplemente supimos que intentaron hacer el experimento en una joyería No le funcionó Porque desapareció el reloj Y están culpando a Dragona Y a Usagi Hay algo muy XD En la traducción que leímos Que en una parte mencionan a Roblox ¡Ja! Obviamente, obviamente Ahí fue un guiño entre nosotros Entre la comunidad hispanoamérica Pero Hay un pequeño mini chiste de Roblox Así que Todos los que juegan Roblox Y les gusta Yoyo Deben estar más felices Por ver a su videojuego favorito Eh, Jodio Y Paco Estaban afuera Esperando a Dragona Y de repente se enteran de algo Paco Tenía una bolsa De De Comprar como una hamburguesa Y dentro de la hamburguesa Había cabezas del gato ¿Se acuerdan de los gatos del capítulo anterior? Que estaban atacando a los protas Bueno Estos Aparecieron muertos Y sin cabeza Momento Araqui Perros Y esta vez Mataron a los gatos Le cortaron la cabeza Y lo metieron en la bolsa Y Jodio Quedó choqueado Y Hay alguien detrás Que los está observando Alguien con un poder de stand Lo está vigilando Porque obviamente Interesa La roca volcánica ¿Qué opino yo del capítulo? Excelente Entretenido Por fin pudimos ver Un poquito más De desarrollo De personaje Hubieron momentos Shistosos Como por ejemplo Una escena donde Jodio Estaba intentando Ligarse Una señora Madura Bien interesante No te zapaste Jodio parece La roca volcánica Yo estoy 100% seguro Que la roca volcánica Tendrá algo que ver Con eso Un capítulo bastante interesante Me gustaría ver más Pero lamentablemente Gente Próximo mes Araki Se toma un descansito Parece que se va a tomar Un mini descanso Porque no hay capítulo En el mes de octubre Así que F por eso Vamos a tener que esperar Hasta noviembre Los cuatro fans De Jojolands Vamos a tener que esperar Hasta noviembre Para disfrutar La maravillosa obra Del gran Araki Sensei Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes de continuar Con este hermoso video Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video ¿Qué fueron? ¿Qué puedo opinar O destacar Según lo que puse Por aquí Un dato muy interesante Del desarrollo Del personaje de Usagi Este capítulo También tiene Mucha similitud De un capítulo De Jojolands Capítulo de Yoshu Con la maldición Del dinero Ahora cuando Yoshu Encuentra un billete Y le vuelve a acumular 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 De la plata Ya Esto pasa algo Más o menos Parecido Con la roca volcánica Por ejemplo La roca volcánica Hace que el billete Vuelva O las cosas Que desaparecen Vuelvan Eso me hizo Recordar un poquito A la historia De Yoshu Y obviamente Roblox En En Enjojolio Ah Así que eso Buenísimo capítulo Esperar con ansias El capítulo Número 9 Que sale En noviembre Les recuerdo Que el capítulo Está en el club De la antiinteligencia Lo pueden leer Muchísimas gracias A mi compadre Ronald Por compartirnos La versión Subtitulada Muchas gracias Ronald La verdad Que las aportaciones De los fans De los yoyos Se agradecen Porque puta Que es difícil Leerse La hueá En español De 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 Jojos Eso Vamos Esperemos Nos vemos en noviembre Con estos videos Así que eso Los quiero mucho ¡Aaah! 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 ¡Hajimaru-ton! ¡Aaa! ¡Aaah! Gracias por ver el video.